Música Inicio entonces a la sustentación pública del libro para la ascenso de categoría de asociado al titular del profesor Fabio Ernesto Martínez Navas. Damos un agradecimiento a la doctora Eneredit Núñez Pardo, evaluadora externa de la Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca, al doctor Julio Roberto Castillo Gómez, evaluador externo de la Universidad de Córdoba que nos está acompañando por videoconferencia y al doctor Francisco Javier Rivera Montoya, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Les son los bienvenidos. Para hacer la formalidad de la instalación del evento, entonces dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 del 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una categoría de profesor asociado titular, la Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro de texto Método Solfeo, formación teórica, auditiva, niveles 1, 2, 3, para el ascenso de categoría a titular del profesor Fabio Ernesto Martínez Navas. Entonces a continuación Miguel va a hacer la presentación breve resumen de la hoja de vida y la metodología de la presentación es que el profesor Fabio tendrá 40 minutos para su presentación y posteriormente a su presentación entonces los jurados, los evaluadores tendrán el uso de la palabra que consideren pertinente para el profesor Fabio y posterior a eso tendremos un acta que firman los jurados de su aprobación o su no aprobación, pero seguramente con todo el reconocimiento que tiene nuestro profesor será un reconocimiento destacado y haremos llegar entonces el acta al evaluador externo que nos acompaña en la ciudad de Montería para que él pueda después hacer la suscripción. Ese sería como el desarrollo de esta presentación de acceso a categoría. Nosotros, el señor rector pasa en un momento también a dar un saludo, pedimos disculpas porque estábamos en sesión de consejo superior en designación de nuevo rector para el periodo 2018-2022, ya la universidad pedagógica tiene un nuevo rector para este periodo, les adelanto la información, ganó el profesor Leonardo Fabio Martínez, ganó Leonardo Fabio, ya el 3 de julio hacemos el acto de posesión y en este momento también tenemos simultáneamente sesión de consejo académico precisamente para ir avanzando en los temas que tenemos que hacer de cierre de esta administración. Entonces, Miguel, que es nuestro profesional también de secretaría, va a estar acompañando la sesión y el vicerector académico que estaba hace un momento en la sesión y nos disculpan por estar saliendo y entrando, pero están en su casa, están con nuestros importantes profesores y entonces Miguel sigue a continuación. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos los asistentes, a las personas que nos ven a través de los canales de la universidad pedagógica. Siendo hoy 13 de junio, vamos a inicio a la sostención pública del libro para el ascenso de categoría de asociado titular del profesor Fabio Ernesto Martínez Navas, titulado Método de Solfeo Formación Teórica Auditiva a Nivel 1, 2 y 3. Primer punto, instalación del evento. Segundo, presentación del libro de texto Método de Solfeo Formación Teórica Auditiva a Nivel 1, 2 y 3. Tercero, intervención de los jurados, doctora Enerit Núñez Pardo, evaluadora externa de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Doctor Julio Roberto Castillo Gómez, evaluador externo de la Universidad de Córdoba. Doctor Francisco Javier Rivera Montoya, evaluador interno de la Universidad Pedagógica. Cuarto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Cinco, cierre del evento. Primero, instalación del evento. Bueno, ya lo leyó el secretario general, estamos dando cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico. El profesor Fabio Ernesto Martínez Nadas ha realizado sus estudios como licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en educación a distancia de la Universidad El Bosque, mágister en tecnología de la información aplicadas a la educación, se ha desempeñado como docente de educación primaria, educación secundaria y media vocacional en el Instituto Pedagógico Nacional y la Academia Luis A. Calvo. En educación superior, en la Academia Superior de Artes ASAP, la Universidad Inca de Colombia, la Universidad El Bosque, la Escuela de Música y Audio Fernando Sor y la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Bellas Artes. También ha sido coordinador del proyecto Educación Musical Virtual del Departamento de Educación Musical, el cual ha desarrollado cursos musicales tales como flauta dulce, teclado, guitarra, entrenamiento auditivo, entre otros, los cuales próximamente comenzarán a funcionar. El profesor también ha sido creador de los cursos virtuales de música como apoyo a las clases presenciales bajo la modalidad de Bill Erwin. También ha sido profesor emérito otorgado en el año 2015 y autor de los libros didácticos de música Transporte Armónico y Melódico, Cómo Tocar Guitarra con Acordes Disonantes, Cerny Aplicado a la Música Colombiana, Memoria Musical y Entrenamiento Auditivo, Método de Solfeo y Música de Cámara para Conjunto de Guitarra. Entonces, profesor, segundo punto, le damos paso para la presentación del libro. Muchas gracias. Método de Solfeo, Formación Teórico Auditivo a niveles 1, 2 y 3. Voy a hacer una breve descripción de su origen. Entonces, son los ejercicios hechos en clase de Solfeo y Entrenamiento Auditivo y escritos en cuadernos de pentagramas desde 1980 hasta el año 2014. Las instituciones donde se desarrolló en el Instituto Pedagógico Nacional, la Academia Luisa Calvo, el Colegio Nuestra Señora de Fátima, Bachillerato Musical de la Policía Nacional, la Universidad Distrital, Academia Superior de Artes de Bogotá, la Universidad Inca, la Universidad del Bosque, la Escuela de Música y Audio Fernando Sor y la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2008 se empezaron a pasar a limpio y a clasificar en orden de dificultad hasta completar el actual método de Solfeo. Es decir, ahí en la mesa he colocado algunos de los cuadernos que he utilizado durante todo este tiempo, los cuales se pasaron a limpio después de que cursé la maestría. Fueron más o menos unos 15 cuadernos, folder, y fue un trabajo bastante dispendioso, pero el fruto ya es el libro. Descripción. Está compuesto por dos partes, 700 ejercicios rítmico-melódicos y 250 duetos. La iniciación se da combinando los sonidos Sol-La-Mi, cantando y percutiendo el ritmo con las palmas. El sistema pentatónico se trabaja hasta la melodía número 88. Como yo no quiero que sea una lectura solamente, sino que vayamos haciendo música, entonces voy a comenzar con el primer ejercicio. Las invito a que ubiquemos en el libro el primer ejercicio, Francisco. Entonces, el método. Entonces, el método de solfeo comienza con el sonido Sol. ¿Qué amada? Poner un Sol por aquí. Sol. Y en estos puntos hacemos palmas. Entonces, vamos a hacer una pequeña clase de iniciación. Las negritas suenan Sol, Sol, las blancas, Sol, y las palmas. Entonces, primer ejercicio. Vamos a participar todos los músicos y no músicos. Sol. A ver, un, dos. Sol, Sol, Sol. Sol, 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 Sol. Sol. El segundo ejercicio. Entonces, acá aparecen ya los silencios. Equivale a que ese silencio es equivalente a una negra, pero calladita. Vamos a callar la negra. Sol. Vamos. Un, dos. Sol. Sol, Sol. Sol, 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 Sol. Sol, Sol. Ahí estamos ya iniciando. Ahora, enseguida aparece el sonido La. Entonces, ahí combinamos el Sol con el La. Sol, La, Sol. A ver. Un, dos. Sol, La, Sol. Sol, La, La, Sol. Sol. Bueno, entonces, como es un curso así, extra rápido, nosotros aprendemos muy rápido. Vamos ahora con el sonido Mi. Por ahí. Ahí aparece el sonido Mi. Entonces, ya con esos tres sonidos, ya tenemos una escala tritónica. Mi, Sol, La. Vamos a hacer las seis combinatorias de esos tres sonidos. La, a ver. La, Sol, Mi. Mi, Sol, La. Ahora, empezando en Sol. Sol, La, Mi. Sol, Mi, La. Sol, Mi, La. Ahora, Mi, Sol, La. Mi, Sol, La. Mi, La, Sol. Mi, La, Sol. Con esas combinatorias podemos jugar también a la parte del entrenamiento auditivo. ¿Sí? Vamos a cantar entonces ahora el ejercicio número nueve. Sol, a ver. Un, dos, tres, cuatro. Sol, La, Sol. Mi, Mi. Sol, La, Sol. Sol, La, La, Sol. Sol, La, La, Sol. Mi, Mi, Sol, Sol, La, La, Sol. Bueno, ya aprendimos tres notas. Ahora, en el ejercicio número, en el ejercicio número once, se introduce el Do grave. Sol, La, La, Sol, La, Sol. Entonces, cantemos Do. Este va a ser barra también. A ver. Do. Con un pulsito en cada redonda y en el calderón hacemos dos pulsos. A ver. Un, E. Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do. Mi, Sol, La, Sol, La, Sol, Mi. Sol, La, Sol, Mi. Do, Mi, Do. Ahora el número trece. Número trece. El número trece ya tiene elementos con el Do, pero con el ritmo. Sol. A ver. Un, dos, tres. Sol, La, La, Sol, Mi, Sol. Do, Mi, Do, Sol. Pa. Un. Pa. La, Sol, La, Sol, Mi, Sol, La, Sol. Pa, 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 pa. Mi, Sol, La, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi. En el ejercicio número quince ya incluimos el Do de la octava de arriba. Entonces ahí jugamos ya con el arpegio. Cantemos el ejercicio número quince, por favor. Dos pulsos en el calderón. Y. Do, Mi, Sol, Do, Do, La, Sol, Mi, La, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Do. Correcto. Ahora el número diecisiete. En el número diecisiete que es el último ejercicio que trae la parte rítmica porque yo dejo ahí la inquietud en el profesor. Dejo la inquietud en el profesor para que él se invente ejercicios semejantes porque ya en adelante no puse más la parte rítmica. A ver, vamos a hacer ese concierto de grado ya para ritmo y melodía. Sol, a ver, un, dos, Sol, La, Sol, La, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Sol, Sol, Do. Bueno, posteriormente aparece el sonido Re en el ejercicio treinta y siete. Entonces, como van viendo, se tiene en primera instancia una escala tritónica conformada por los sonidos La, Sol, Mi. Hay otra escala tritónica conformada por los sonidos Mi, Red, Do. Como hay un sonido común, que es el Mi, tenemos cinco sonidos ya y que forman la escala pentatónica. Entonces, baja un poquito acá donde dice escala pentatónica. Entonces, ahí presentamos la escala pentatónica. Vamos a cantarla. Do, a ver, vamos. Do, Re, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. Entonces, los ejercicios que vienen van hasta el número ochenta y ocho, trabajando lo pentatónico. Yo quisiera ahí preguntarle a alguna de las estudiantes que nos acompañan. ¿Cuál es la importancia del estudio de lo pentatónico en su formación musical? Ellas son estudiantes que acaban de terminar el segundo nivel de formación teórico auditiva y tuvieron ya durante un año el estudio del método. Entonces, quisiera preguntarle a alguna que quiera comentar sobre la importancia del uso de lo pentatónico antes de empezar el estudio de lo tonal. Buenos días para todos. Como dijo el profesor, somos estudiantes de segundo semestre. Pues, personalmente, nos ayudó mucho, digamos, que es como un abre bocas para lo que es empezar con la tonalidad como tal. Digamos, do mayor, que es con lo que se empieza. Entonces, trabajar la escala pentatónica nos ayudó mucho en el desarrollo auditivo para después llegar, digamos, a la tonalidad como tal. Entonces, fue como una preparación grande. Y ya cuando, digamos, llegó la tonalidad no fue complicado comprenderla, sino simplemente fue algo que fue un pasito muy fácil pasar de lo pentatónico, digamos, a la tonalidad. Otra de las cosas que se trabajó fue las combinatorias. Si yo tengo tres sonidos, pues son seis combinatorias. Si tengo cuatro sonidos, hay 24 combinatorias. Y si tenemos cinco sonidos, ¿recuerdan cuántas combinatorias son? Pues la fórmula es muy fácil. Uno por dos por tres. Ahí vamos. Y ahora, tres por cuatro. Ya tienes ahí. Ahora, ¿cuántas combinatorias da cinco? Pues da exactamente 120 combinatorias. Entonces, digamos que en la perspectiva de lo que vamos a trabajar, estamos pensando que el método de Solfeo se convierta en el libro físico que van a tener los estudiantes para su estudio de Solfeo. Pero en el momento que ya empecemos esto como apoyo en la virtualidad, entonces vamos a tener aplicaciones donde se conformen, digamos, la escala pentatónica con sus 120 combinatorias. Entonces, yo le hago clic a un botón, hace un random y me ubica, por ejemplo, la número 29 o la número 40 o la número 35. Y eso va a generar un Solfeo un poco más dinámico porque va a tener la oportunidad del estudiante de escucharlo. Por ejemplo, vamos a hacer ahí un pequeño corte y vamos a mostrar, no lo de la pentatónica, sino, no, en el, en el, en el, de la aplicación. La perspectiva. Sí, ahí. Ahora, por ejemplo, pentacordio. Index. Sí, por ejemplo, ahí tenemos el pentacordio. Ahí me va a salir un poquito de lo pentatónico, pero obtengo Sol. ¿Sí ven bien? Lo podemos cantar. Sol. Entonces, aquí la ventaja es que el audio está, yo no sé si probamos sonido, si tendrá sonido del... ¿O no? ¿Acá? ¿Tendrá o no? Probemos el sonido. No, no, ahí. Ah, es que esta vez callado. Listo. Dale. Entonces, digamos, un estudiante que está comenzando va a tener la opción de oírlo primero, pero después vamos a hacer el proceso al revés, de que lo oiga después de cantar. Para que el Solfeo tenga un sentido. Cantémoslo. Sol. A ver. Un, dos. Sol, la, si, do, re, 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 do, si, la, sol, sol. Ahora el número dos. Lo vamos a cantar primero y luego lo oímos. Sol. Un, dos. Sol, si, la, sol. Re, si, do, si, la, si, sol, sol. Hazlo sonar. Una vez más, una vez más. Entonces, yo pienso que ese método de Solfeo del futuro debe ser teniendo en cuenta las tecnologías. Entonces, yo, digamos que voy a ir presentando el método de Solfeo, pero cómo se va a justificar a futuro en una aplicación que va a poder utilizar el estudiante en un celular. Como esto es el libro de texto de los cursos virtuales, entonces, por eso es que estoy haciendo esa combinatoria. Vamos a volver al método de Solfeo y vamos a cantar, ya para cerrar la parte pentatónica, el ejercicio número 87. Ese es como el degrado de Solfeo. ¿Recuerdan ese ejercicio? Vamos a cantar, vamos a graduar en pentatónica. Do, a ver. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, re, mi, sol, la, sol. Do, re, mi, re, do, la, do. Re, do, la, sol, mi, sol. Do, la, sol, la, sol. Mi, re, do, re. Do, re, mi, sol, la, do, re, mi, re, do, la, do. Re, re, do, do, la, la, sol, la, la, sol, la, sol, la, sol, mi, mi, re. Do, re, mi, sol, la, re, la, re, do. Mi, re, do, do, sol. Do, re, do, la, sol. Do, re, mi, re, mi, sol, la, sol. Re, re, do, do, re, re, mi, do, re, mi, re, do, la, do, do, re, mi, sol, la, sol, do, la, do, do. Hay que tener en cuenta que esto va amarrado al entrenamiento auditivo, o sea, vamos haciendo, vamos tocando y los estudiantes van pudiendo cantar las notas. Bueno, a partir del ejercicio 89 comienza el estudio ya del modo mayor. Bueno, digamos que como algo un poco diferente a los otros métodos que se trabaja primero con redondas, como para ubicar el sonido, estoy partiendo el sonido sol como para tener un enlace entre lo pentatónico en su inicio, pero agregamos como nota de paso el sonido si y el sonido fa, que son las notas nuevas ya para el estudio tonalidad. Bueno, y luego empiezan los saltos sobre el acorde de tónica, saltos sobre el acorde dominante en el ejercicio 98, y más adelante aparecen los saltos sobre el acorde subdominante. Yo quiero hacer ver que el método, digamos, a diferencia de los demás, yo no estoy tratando de innovar nada nuevo, sino de hacer una manera diferente de presentarlo, o sea, aparece la clave de fa, por ejemplo, en el ejercicio 100, aparece la clave de do en el ejercicio 105, para que el estudiante se acostumbre desde el comienzo a familiarizarse con esas claves y no sea que aprenda la clave de sol y la clave de fa muy bien, y luego la clave de do demasiado tarde llega. Bueno, entonces vamos a ir hacia adelante, nos vamos a ubicar, por favor, en el ejercicio 164. Entonces, ahora sí, con respecto a lo que venía yo leyendo acá del documento, dice, se trabaja hasta la melodía número 88, lo pentatónico. Al evitar el tritono conformado por los grados 4 y 7 de la escala mayor, se afianzan los intervalos y se prepara al estudiante para que comprenda tanto el modo mayor como el modo menor del sistema tonal. El modo mayor se presenta primero por grados conjuntos a partir del ejercicio 89, salto sobre el acorde dominante en el ejercicio 95, salto sobre, perdón, sobre la tónica en el 95, sobre la dominante en el 98, aparece la clave de fa en el ejercicio 100 y la clave de do en el ejercicio 105. El cifrado armónico de acompañamiento y los patrones rítmicos como la marcha, el vals, la danza, la guabina, el pasillo, el bambuco, el porro, la cumbia, la balada, el pasaje llanero, el bolero, la zamba, entre otros, se da a partir del ejercicio 164. Entonces, digamos que como algo nuevo es que aparece el cifrado, tónica, dominante, tónica, dominante del cuarto grado, cuarto grado, primero, quinto, primero. A nivel de funciones, entonces tenemos tónica, dominante séptima, dominante séptima de la subdominante, subdominante, tónica, dominante tónica. Eso se le explica a los estudiantes y además se les enseña a tocar los enlaces, se les enseña a tocar los enlaces tanto en la guitarra o en el teclado. Entonces, en este caso, pues yo no traje el teclado, aunque tengo una acordeón ahí, pero se puede utilizar. Entonces, vamos a cantar con acompañamiento armónico. Fa, a ver, un, dos. Fa, sol, la, la, si, la, sol, mi, fa, sol, sol, la, sol, pa. Fa, sol, la, fa, sol, la, si, 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 la, fa, sol, mi, fa. Fa, sol, la, si, 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 la las notas que forman el acorde. Por ejemplo, en el primer compás tenemos la, do sostenido, mi. ¿Qué acorde es la, do sostenido, mi? La mayor. Y luego hay un re, si, sol, la, si, sol. Hay una nota extraña. ¿Cuál es la nota extraña del acorde? ¿El re? ¿Aquí qué función armónica es? Mi siete, ¿cierto? Entonces, si es mi siete, ¿cuál es la nota extraña? El la. Entonces, el la, ¿qué es? ¿Una nota de? Una nota de paso. Y luego tenemos aquí dos acordes. La tónica, la dominante y la tónica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el ejercicio. La, do, mi. ¿Lo cantamos? Un, dos, tres, cuatro. La, do, mi, re, do, re, si, sol, la, si, sol, la. La, si, la, sol, si, la. De nuevo. La, do, mi, re, do, re, si, sol, la, si, sol, la. La, si, la, sol, si, la. Entonces, a los estudiantes se les pide, ahorita ya no lo vamos a hacer porque ya no les voy a decir, canten y toquen porque nos faltaría el teclado. pero eso se les pide que trabajen el cante y toque que es precisamente eso de que puedan acompañarse armónicamente con una guitarra o con un teclado o con un cuatro o con un triple con cualquier instrumento bueno no sé si hasta este punto hay alguna pregunta que sería interesante poderla responder bueno ¿cuál fue la experiencia de ustedes de haber trabajado la parte armónica simultáneamente con la parte melódica? a partir de este momento los participantes deben practicar el cantar y tocar simultáneamente los ejercicios. Que no se encuentren cifrados deben ser analizados por los estudiantes y colocar la función armónica correspondiente, en principio tónica subdominante y dominante. Para afianzar el modo mayor a partir del ejercicio número 189, se escogieron algunas melodías populares y tradicionales que los estudiantes terminan aprendiendo de memoria. De este modo se concientizan los intervalos, la lectura rítmica es más precisa y se desarrolla el pensamiento armónico y se inicia el proceso de transporte armónico y melódico, se practica el cambio de clave. El modo menor comienza en el ejercicio 222, pero espérate un segundo. Ahí vamos a cantar entonces algunas de esas canciones populares como el himno de la alegría que es el número 191. Himno de la alegría que eso lo conocemos todos. ¿Por qué escogí estas melodías? precisamente por lo que son tan conocidas, entonces ayudan a afianzar la parte inicial del solfero. Bienvenido, doctor. Si, un, dos, tres, cuatro. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, si, la, la. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, sol. Ahora cantemos tu taina. ¿Por qué sigue? Estamos en el punto en que llegamos a las canciones conocidas para que se afianza el solfeo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si, do, do, si, la, sol, la, si, si, do, re, re, do, 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 si, la, sol, fa. Bueno, entonces ahora digamos que como un ejercicio interesante es poder transportar con cambio de clave. Por ejemplo, ¿en qué tonalidad se podría cantar si lo leemos en clave de fa? Bueno, podría ser la mayor. Mi, 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 mi Si, ya graduaron en solfeo, vaya con eso. Bueno, entonces a partir del ejercicio estoy haciendo descripción del libro, más o menos todas las partes que tiene en su etapa inicial. A partir del ejercicio 222, inicio con el proceso del estudio del modo menor, en este caso la tonalidad relativa, que es el la menor, aunque, digamos, en la práctica que estoy haciendo en el solfeo, me ha dado muy buen resultado trabajar con la tonalidad paralela, trabajar do mayor, do menor, la mayor, la menor, y eso ha funcionado muy bien. Vamos a cantar el 225, 225. A ver, fíjate que ahí no está cifrado, pero entonces dentro de la, digamos, la experiencia es uno poder ir cifrando en la medida que va leyendo, también es importante. Hagámoslo de nuevo. La, mi, fa, mi, re, mi, la, si, do, si, la, sol, si, mi, fa, mi, re, do, si, do, la, re, do, si, la, sol, la, la. Bueno, el otro valor agregado interesante que tiene el método es los duetos y, por otro lado, el hecho de que se esté haciendo música colombiana. Entonces, vamos a pasar a hacer una pequeña muestra acá de mis estudiantes que tienen unos duetos preparados instrumentales. Es interesante ver cómo un método que es para cantar también se puede convertir en un trabajo instrumental. Entonces, ¿cuál vamos a escuchar? Dueto 108. Entonces, eso está hacia adelante, Frank. Después de las melodías aparecen los duetos. Nos ubicamos más o menos en la página, sí. En la página 164. Usangla, pásale el libro del método al doctor para que haga el último libro. Este es el último. Nacieron de los cuadernos y este es el último libro que salió ya después del... Ese es el fruto del año sabático, Frank. Bueno, vamos a escuchar el ejercicio 108. En ritmo D. Es un pasaje llanero, es bastante complejo. Quiero advertir que esto ya es de un nivel 3, digámoslo así, de solfeo. Y eso que a algunos, por la rítmica colombiana, les cuesta bastante trabajo. Ejercicio 108. Lo hacemos de nuevo porque salió como cortico. ¿Cierto? Otra vececita. Otra vececita. Otra vececita. Otra vececita. Y el otro, el 98. El 98 es un bambuco, yo diría un poco más difícil que el anterior. Fíjense que el orden a veces no es el de dificultad. Bueno, bambuco también en re menor. Listo, bravo. Bien. Creo que ya vamos como terminando. Entonces, en la segunda parte se inicia una práctica de canto a dos voces que también puede servir de cante y toque. Por ejemplo, cante la primera voz y toque la segunda. A partir del dueto número 19 se determina el cifrado armónico que puede ser interpretado en el piano o en la guitarra mientras se canta el dueto. Así se mejora la afinación y se afianza la tonalidad. Los duetos que no están cifrados deben ser analizados por los alumnos y determinar la función armónica correspondiente. Como el proceso de entrenamiento auditivo debe ser simultáneo al de la lectura. Los estudiantes desarrollan el pensamiento musical por medio de la improvisación consciente y el dictado musical. El cual consiste en escuchar y memorizar, decodificar que es leer y codificar que es escribir. Lo que sonó, esto es lo que conocemos como audición de afuera hacia adentro. Lo que percibimos a través del oído. También se da el proceso contrario. Llamado por Edgar Villens audición interior y por Edwin Gordon audiación. Es decir, pensar en los sonidos, cantarlos o tocarlos. Este es el principio de la improvisación consciente y un elemento indispensable para desarrollar la creatividad y la composición musical. Entonces digamos que eso sería algo así. Si yo hago do, vamos a hacer el ejercicio. No, voy a hacer un trabajo de improvisación. Do, sol, mi, do, do. Cantan después de mi. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, re, sol, fa, mi, re, mi, do. Fa, la, sol, sol, mi, re, do. Fa, la, sol, sol, mi, re, do. Si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol, la, sol. Si, la, sol, si, la, la, la. Re, do, si, la, sol, sol, sol. La, fa, la, sol, mi, do. Re, mi, fa, sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, do, re, do. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta. Vamos a la presentación a ver si queda algo pendiente. Antes de las preguntas. Bueno, entonces ahí está la parte práctica, la prospectiva. Sería interesante mirarla. Entonces, y mostrar el último libro. El último libro ahí está. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque después del método de Solfeo llegó Música de Cámara para el Conjunto de Guitarras, que es el fruto del año sabático que tuve en el año 2015. Digamos que ya es el último producto de mi trabajo. Escucho sus preguntas. Muchas gracias. Listo, yo con esto ya termino. ¿Ya termino? Sí. Quisiera oír las preguntas de los jurados. Muchas gracias, profesor Pablo Ernesto, por la presentación. Vamos con el tercer punto, que es la intervención de los jurados. En el primer lugar está la doctora Enerit Núñez Parde, evaluadora externa de la Universidad Colegio Mayor de Cundinavarca. Por eso le tengo la palabra. Un respetuoso saludo para todos. Hemos acompañado de voces de agradecimiento por haberme distinguido en el estudio de este resultado pedagógico de docencia, hasta donde tengo entendido. Este maestro de docencia, que muestra un resultado, nos da a conocer un resultado sistemático de la aplicación de toda una teoría, que está llamada desde luego a reproducirse en un resultado que se llama materiales para la formación musical, donde estos títulos cumplen con, o responden más bien, a una necesidad de información. Si bien es cierto que la Universidad Pedagógica Nacional, a propósito de sus promociones de licenciados en música, es relativamente muy joven. Diríamos que nuestra Universidad ocupa en el Concierto Nacional un lugar muy importante, y hay que reconocerlo, pues ha estado liderado, y no solo en el ejercicio de estas realizaciones, por ejemplo, de los jóvenes de estos tiempos, sino también para personas como yo, y en el último y en el estudio de estudiar en la Universidad, y estar en los primeros semestres cuando el maestro ya terminaba. Entonces se convirtió en un ejemplo muy importante, para quienes hemos podido apreciar, que haya un pedagogo musical que haya diseñado de alguna manera una perspectiva pedagógica que ya está representada en términos de virtualidad, tal y como lo mencionaba anteriormente. Aparentemente, cuando se trata de temas de investigación, por ejemplo, en asuntos relacionados con el proceso de investigación, creación, nos encontramos los músicos abocados a realizar procedimientos importantes para estos resultados. Pero me parece a mí, en condición de pedagoga, que hablar de la didáctica, también de estos resultados, entendida como el arte de diseñar, es algo supremamente valioso, porque entre otros el maestro mismo nos daba a conocer aquí sus borradores, es decir, el resultado de sus preparaciones de clases traducidas, en sus realizaciones pedagógicas con fines didácticos, como esa técnica importante que es la didáctica. Una vez yo recibo ese documento, me quedé muy sorprendida por la cantidad de material contenida allí, es decir, yo decir, pero con cada parte, incluso de las que están separadas, desde luego siguiendo una metodología, en desarrollo de la pedagoga musical, es decir, pues es que cada uno de estos trabajos permite, desde luego, plantear un mínimo, un mínimo de cuatro libros, estoy refiriendo con los tres libros de huertos y los otros, pero a la vez hay otras constituciones y referidas indicaciones para el maestro. Me parece grandioso que haya logrado plantear allí tantos recursos. El maestro le decía valores agregados, yo no le diría valores agregados, son propuestas pedagógicas para quienes tenemos la feliz oportunidad de relacionarnos sobre todo a través de la música, como quizá el más cercano de los lenguajes para todos los seres parlantes. No, yo no me voy a extender porque de hecho en el documento que se me acercó, que se me llegó para hablar de manera técnica con respecto a la primera parte del trabajo y así también a los duetos. Entonces, me llama la atención que lo que decía el maestro, decía cómo para cantar, cómo un material construido para cantar, se puede utilizar, se puede asumir como un recurso o como una estrategia pedagógica desde el punto de vista instrumental. Los jóvenes al manifestar como ellos desde el concepto de tonalidad, cómo los puede acercar el acompañamiento armónico. Hay quienes, por ejemplo, en términos de la educación de la voz, eran de cómo conseguir la melodía sola. Sin embargo, personalmente, yo en mis comienzos de la música, fueron entre otros desde muy niña en esos acercamientos y de manera empírica jamás concebí la música como una monodia, como una expresión sola. Y desde luego que de allá, desde esa oportunidad de acercarme a la música, se estiró y había leído armónico al punto que llegué a la universidad a colocarle nombre a lo que ya había aprendido. Hay personas que por el contrario llegan y tienen que empezar a construirlo todo. Desde ahí, entonces me parece que esta producción, sin antecedentes, porque no conozco que en el país es una producción que recoja tantos aspectos en un solo documento. Ahora bien, en términos de la económica, que es aquella disciplina que hace referencia a la publicación, yo aquí en el documento hago algunas sugerencias que me parecen importantes. Cuando quiera que no se hable de una, porque allí una cosa es cuando uno publica, por ejemplo, un documento y se le llama una nueva publicación sin modificaciones, se llama reintuición. Pero cuando quiera que se le hace alguna modificación, bien sea en el desarrollo mismo metodológico, o también apuntando, porque nos pasa que le hacemos escrito libros que después de que uno hace algo y dice, hola, yo de pronto le puedo hacer este capícito acá y me puede resultar como más bonito. Y eso, aparte de que no estamos exentos de que incluso una publicación ya vendida, uno le encuentra esa fe de ratas que no solo pasa en los libros de una literatura convencional de la lengua de cada autor, sino en la misma música. Entonces, allí en ese yo me permití, con todo el respeto que me merece y el cariño, hacer algunas sugerencias relacionadas con los ejercicios presentados a manera de duetos, tanto en el volumen 1, 2 y 3. Entonces, yo solo esperaría luego conversar con el maestro, pero en términos de ectótica, para nuevos desarrollos, porque creería que incluso las facultades de música, a propósito de los trabajos de grado, tendrían allí un insumo importante para desarrollar. Sabemos bien que cuando el problema está planteado, prácticamente está resuelto y ya nos ha adelantado recientemente este camino el maestro Fabio Ernesto Martínez Nados. Felicitaciones, maestro. Gracias, señorita. No tengo más que decir. ¿Nos podría confirmar si su concepto es favorable? Pero por supuesto, sí, bueno. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Damos la palabra al profesor Julio Roberto Castillo. Profesor, tiene abierta su intervención. Por favor, al final de ella, nos confirma si su concepto es favorable o no. Gracias. Buenos días. Pues muy agradecido que se haya dado cuenta de nombre para aquí por estar aquí. Gracias. Gracias, señor. He empezado en el año de la semana 89. Y bueno, estoy aquí feliz de compartir con ustedes. Ya he tenido la oportunidad de conocer el trabajo del maestro Fabio Ernesto. Estuve acompañándonos en cierta ocasión, en el año pasado, en un primer encuentro de investigación en educación artística y pedagogía musical, en donde tuvimos la fortuna de escuchar su magistral exposición y sus planteamientos con respecto a la formación auditiva y intonativa. Pues resaltar el conocimiento profundo que tiene el maestro Fabio Ernesto en el momento de la didáctica, como este maestro lo acaba de tratar, el manejo profundo que tiene en todos esos preceptos de la metodología y de la didáctica musical. Y no solamente eso, el regado que el maestro le da a su obra, porque es la utilización de nuestra música. Pienso que de esa manera estamos aportando a una consolidación de una identidad en cuanto a la formación musical no tan dependiente de una visión eurocéntrica. Ya estamos buscando nosotros una metodología muy particular, una didáctica que nos identifica a nosotros como colombianos y como latinoamericanos. Y es realmente lo que uno pude encontrar en ese texto. El texto pues está magníficamente ordenado, aportado de dificultades, acordes a los niveles de aprendizaje, a los niveles de deprección. Pienso que el texto es muy rico, yo lo he utilizado en muchas clases, y realmente es un material muy importante. Es un material innovador, como usted pues decía que no es innovador, yo creo que es innovador pues está tomando la música latinoamericana, la música de Colombia, y eso es lo que propicia y lo que hace más atractivo su propuesta es porque está basado en el aprendizaje significativo. Como usted nos puso a cantar los villancicos, pienso que es una música que hace parte de una u otra forma de nuestra experiencia de vida. Entonces, no cabe más que felicitarle, maestro, que disfrute su ascenso, porque de una vez avaló y doy de manera positiva una calificación que le va a permitir a ustedes irse mucho más allá de Calafón, y bueno, e invitándole que usted siga con esas propuestas y que siga con ese espíritu significativo que es lo que realmente necesitamos nosotros, no solo para ser consumidores de su propuesta, sino que usted sea una fuente de inspiración para nosotros que venimos un poquito atrás de usted. Lo felicito por ese magnífico trabajo. Muchas gracias, maestro. Gracias, profesor. Finalmente, el doctor Francisco Javier Rivera, evaluador interno de la Universidad Pedagógica. Creo que le agradezco al final de la intervención por maldice su consultorio. Muy buenos días. Un gran saludo para el maestro Fabio, para los colegas, compañeros, amigos, estudiantes, pues bueno, acá estoy presente, a pesar de que el maestro, de una manera muy amable, la semana pasada me hizo una invitación, y yo le dije que iba a tratar de estar. Pero pues... Debería estar. Entonces, muy agradecido con la universidad el hecho de que me hayan tenido en cuenta para como realimentarme y volver a mis raíces en la música y saber que este trabajo que el maestro ya presenta probado, porque es que ya se probó, no es un... esto no es un experimento que vamos a ir a implantar, a poner en otras instituciones, sino que es un trabajo que nos permite ir en un 100% en garantía a trabajar con los niños y de esta manera tan lúdica y metodológica, porque, de todas maneras, cuando uno ve el documento como tal, pues llama la atención. Yo, por ejemplo, probé algunos ejercicios con mis hijos que en algún momento también alguna oportunidad tendremos para... como para compartir esa experiencia de qué fue lo que mi hijo, a través de algunos ejercicios, hacíamos ahí, cómo él utilizaba la negrita y todo eso, porque es que el método como tal invita a eso, hacer la música y aprenderlo de una manera lúdica. Entonces, el trabajo en sí muy interesante y sobre todo en este momento tan crucial que es para nuestra sociedad y para nuestro país, donde debemos incluirnos como universidad y ante todo como universidad pública en el hacer y en el aporte cultural en este nuevo cambio que está por venirse desde el punto de vista pues metodológico, educativo, con los cambios de paz, todo lo que tiene que ver con este proceso que hay que inculcar en nuestros estudiantes para que ellos tengan esta herramienta como un recurso muy importante para contribuir en ese desarrollo del país, de hacer musical y de hacer patria en ese sentido que esa es nuestra labor para... en el momento de educar. Entonces, maestro, muchas gracias por este aporte que hace pues desde su conocimiento y pues nada, se entiende que esto es el fruto de toda una vida de trabajo donde usted está poniendo de manera muy generosa en servicio de la comunidad y ante todo de la comunidad musical un nuevo libro. Entonces, también ¿a qué me refiero esto cuando es muy fácil y didáctico? Es que este método está hecho para tocarse en flauta dulce. pues no todos vamos a tener un clavinete pero sí lo podemos hacer con flauta dulce. Entonces, es una manera de empezar a llegarle a toda la población y a todas las... a todas esas partes aisladas del país donde solamente se tiene acceso si acaso y eso a una flauta dulce. Entonces, esta es una manera de mostrar y a demostrar el hacer musical desde nuestra identidad sonoro, cultural para poder llegar y ante todo seguir rescatando y que nuestra música siga presente en la geografía musical. Muchas gracias maestro, felicitaciones y pues nada, es importantísimo ver que es... este libro es el... desde mi punto de vista es el puente que hay entre la parte digamos a Tavica que venía de cómo se venían haciendo las músicas y la inclusión a las nuevas... a las TICs a la información o sea, a ver por ejemplo el método que lo ideal pues... así como lo... lo mostró ahorita el maestro primero cantarlo y después escucharlo, ¿sí? Entonces, tener esas herramientas esas ayudas eso permite que llegue a todas las... a toda la comunidad entonces la invitación es que a través por ejemplo de las nuevas tecnologías como los kiosos digitales que están en la nueva... pues en Mintic y todo eso mirar cómo se puede expandir este trabajo entonces felicitaciones y pues nada este... veo que el último método de solfeo de guitarra es fruto del año sabático va a tener muchos años sabáticos para que siga escribiendo y para que no se olvide que la academia y los estudiantes estamos presentes y atentos a... a los aportes que usted valiosamente ha venido realizando. ¿Se aprueba la... ¿Se aprueba la... Ah, sí, hago público entonces se aprueba la... Ah, ¿se aprueba la... Sí, sí. ¿Se aprueba la... ¿Se aprueba la... ¿Se aprueba la... ¿Se aprueba la... Pues... ante todo darle las gracias maestro por todos estos años de experiencias maravillosas? Así como decía Julio venimos tras de usted aprendiendo muchas cosas como lo dice la maestra de Merit son muchos los recursos que podemos aprender y de su experiencia nos muestra usted los cuadernos y entonces es donde nosotros le hago énfasis a las chicas que nos acompañan de los primeros semestres donde nos damos cuenta que eso no es gratuito esto es un resultado un proceso personal y de la academia lo hago lo digo para la universidad para nosotros esto es un plus es un plus que muchas otras universidades lo han logrado en poco tiempo pero con productos buenos sí pero que no nacen de una experiencia tan ardua tan interesante tan intensa como la que hace el maestro y lo que hacen muchos de nuestros maestros en el programa aquí también tenemos el resultado de la maestra en el de años de trabajo egresada también fruto de la universidad pedagógica yo creo que este trabajo que presenta el maestro Fabio es un trabajo que la universidad debe significar por un lado por el ascenso pero para invitarlos también a que nos pensemos en que son publicaciones que ojalá nosotros trabajáramos dentro del programa yo voy a hablar a título personal de este método porque en la escuela de música lo trabajamos con toda la gente todos los estudiantes que llegan allá a estudiar música que no se presentan para ser músicos sino porque algunos quieren ser tocar alguna vez guitarra son aficionados que quieren aprender música aplicamos el método o lo aplico con los principiantes y es divertido encanta porque al comienzo está muy sencillo es fácil de aprender y cuando el maestro habla de las múltiples relaciones que se pueden establecer entonces traigo aquí a colación que es interesante que llegamos a hacerlas todas porque cuando yo tengo todas las combinaciones posibles en mi cabeza llega una cosa que en música llamamos repentizar que es poder improvisar que es poder hacer primera vista que con Carol Bermúdez llegamos algún día a concluir que no existe la primera vista son unas segundas vistas es decir leer nuevamente lo que ya en mi cabeza está elaborado solo que en otro orden es como los números ya no nos conocemos pero las cifras son diferentes porque se invierte el lugar del número y son las posibles combinaciones que yo ya tengo trabajadas el libro me permite hacerlo he llegado con los estudiantes al 83 ahí llegamos con ellos en los primeros niveles que yo cojo las personas en los fundamentos básicos que tiene más coordinación un tote que no afinan mucho pero con el sol afinan perfecto con el sol lo hacen maravilloso la escala pentatónica me permite entrarme no en el concepto de tonalidad sino en la ubicación ya después el comprender el concepto de tonalidad es muy chévere sin contar que la escala pentatónica es más cercana a nosotros por nuestra ubicación geográfica las músicas latinoamericanas están muchas de ellas basadas en la pentatónica entonces canción como el cóndor o como esas canciones que cantamos que son fáciles de tocar vienen en lo pentatónico entonces nos ayuda mucho solo le quiero decir que me encanta el ejercicio 14 ese es con el que la gente se emociona porque es una rurru y eso lo estudió y lo describió y le encantó la primera vez que lo hice con una niña de 12 años ahorita era de 12 ahorita tenía 10 tenía 11 añitos el año pasado y entonces si ustedes lo cantan es una rurru y le encantó y compuso una letra que se la haré llegar y de ahí en adelante siempre que llegamos ahí a todos mis estudiantes les digo que le pongan letra porque es muy lindo ¿la cantamos? quería contarle eso como no la cantamos pero es muy linda y las canciones esos ejercicios se dan para hacer melodías muy lindas el trabajo rítmico inicial es genial además que lo hacemos no solamente haciendo las corcheas acá sino jugando corporalmente y es una herramienta que usted nos da que la estoy aprovechando y hago notar eso en el trabajo mira la letra que sale ya Fabio nos sustentó y el curador le aprobó muy bueno muy bueno no sé si maestra tiene alguna pregunta Dorita pues sí yo tengo una pregunta y es la siguiente ¿cuál es el principio de su método? ¿cuál es el principio? sí o sea principio como es un método ¿cuál es el principio metodológico? yo pienso que el pensamiento armónico amarrado desde el comienzo a la parte melódica eso en principio la otra la improvisación siempre pensando la armonía y la melodía simultáneamente y el otro valor agregado muy importante que es la música colombiana es decir a mí me me transpira la música colombiana en todo lo que hago y por ejemplo el libro de guitarras son 100 obras de música colombiana el método solfeo y tantas otras cosas pero yo pienso que para ser arraigado es un pensamiento muy 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 enlazado con la parte del entrenamiento auditivo que es el gran descuidado es decir yo no parto del estudio de los intervalos sino el intervalo se vuelve una consecuencia del trabajo Dorita bueno pues yo quería profesor también felicitarlo y decirle que bueno quienes hemos trabajado en los espacios de las escuelas de música tradicional del país pues vemos este material muy importante porque como usted ya lo mencionó un proceso pensado de manera integral que reconoce los aportes que nuestras músicas tienen y pues para mí es como una invitación a cómo hacerlo llegar a esos espacios que lo necesitan en este país hay un nivel alto de escuelas que necesitan estos materiales y aportes y pues es agradecerle este trabajo porque para mí eso es un material que es venido desde la universidad pedagógica llega a ser un aporte de verdad muy 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 importante entonces pues decirle que también otras de las cosas que ha venido haciendo pues han sido seguidas la parte del teclado armónico los arreglos de verdad profe que pues quienes hemos estado en contacto en otros ámbitos educativos esto es de verdad que un aporte y ese era estar acá para conocerlo como en más detalle y colaborar en la socialización de esto muchas gracias pues yo muy emocionado por todos sus comentarios muy agradecido con todos con la familia con mis estudiantes queridas muy amables por estar acá con la maestra de piedra muchas gracias a los jurados muchas gracias y feliz que hablos compartido con ustedes este momento bueno muchas gracias a todos por la asistencia para el cierre del evento voy a proceder a leer el acta de sustentación que aprueba el ascenso de categoría el siguiente paso es que se elaborará un acto administrativo el cual aprueba el consejo académico para formalizar el ascenso entonces sustentación pública del libro método de solfeo formación teórica auditiva niveles 1, 2, 3 13 de junio de 2018 siendo las 10 de la mañana del 13 de junio de 2018 con la presencia de la doctora Enerit Muñez de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca el doctor Julio Roberto Castillo Gómez de la Universidad de Córdoba y el doctor Francisco Javier Rivera Montoya de la Universidad Pedagógica Nacional quienes actuarán como evaluadores del libro de texto método de solfeo formación teórica auditiva niveles 1, 2 y 3 y como jurados de la sustentación pública a cargo del profesor Fabio Ernesto Martínez Navas de la Facultad de Bellas Artes quien solicitó ascenso de categoría a profesor titular una vez instalada la sesión se concedió el uso de la palabra al profesor Fabio Ernesto Martínez Navas quien procedió con la presentación acto seguido se escuchó el concepto de los jurados quienes evaluaron previamente el trabajo en mención de la siguiente manera doctora quienes participaron en el acto listo entonces muchas gracias a todos por la asistencia las personas que nos ven a través de las redes a profesor Fabio Ernesto y pues un agradecimiento por parte de la secretaria muchas gracias Gracias.